Gloria a Jesús, tenemos a un Dios guerrero Vamos con estas palmas, y es su nombre ¿A dónde está la iglesia de fuego? ¿Y quién es antes a vivir? Y dice Cuéntame un Dios que hace maravilla Dándole poder a su pueblo Gracias a él, conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, otra vez gritando Acompañado de su nido de bocina Fue cantando, otra vez gritando Acompañado de su nido de bocina Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, le llaman guerrero Porque tú eres todo para mí, Señor A ti te damos la gloria y la honra Oh, la lucha, Jesús Gracias te damos, Señor Aleluya Señor Eres todo para mí Eres todo para mí, Santo 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 Cómo no decirte que yo te amo Cómo no decirte que yo te adoro Cómo no decirte que eres mi vida Eres mi todo, eres un mensareno Cómo no decirte que yo te amo Cómo no decirte que yo te adoro Cómo no decirte que eres mi vida Eres un mensareno Porque tú nos has formado para la bautiza de tu gloria ¡A la lucha! ¡A su nombre! ¡O te adoramos, Señor! ¡Gracias, Jesús! Y formó Dios a los hombres con amor y santidad Pero el hombre no entendió su mandato de expresión Y formó Dios a los hombres con amor y santidad Pero el hombre no entendió su mandato de expresión ¡Despresión! 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 Sabes que nos ha dado libertad para cantar Y decimos Pero ahora damos gracias a mi Padre Celestial Porque le brindó a este mundo para darnos libertad Pero ahora damos gracias a mi Padre Celestial Porque le brindó a este mundo para darnos libertad Y dice Libertad, 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 libertad Cuando tenemos libertad, iglesia, aleluya Dale esa ofrenda de palmas al Rey Así como estás ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Sabe iglesia que es una bendición cuando hay una casa de oración en un lugar, en una aldea Es una bendición, ¿por qué? Porque Dios te envía palabra al sediento Él salva las almas Ahora te invito a que levantes tus manos Empieza a invitar al Espíritu Santo que entre sobre tu vida Y hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirme lo que siento Por ti, mi buen Señor Habla con tu Dios Y hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Por ti, mi buen Señor Yo te agradezco Y yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y yo te agradezco Y yo te agradezco Dale gracias a tu Dios Dale gracias a tu Dios Y así, si hasta aquí sigues en pie de noche Porque Dios ha sido misericordioso Lo que amas Un carabal, santo, aleluya Por todo lo que harás Santo, santo, santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Solo sabe decir Santo es tu Señor Santo, santo, santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Solo sabe decir Señor Aleluya De hecho toda mi ansiedad Sobre Él Él cuidará Él cuida tu vida Pastor Congregación Él cuida de ti Yo te pido Dios Que visites a mi hermana Que estalla en Michigan Señor A mi hermana barriendo Padre Donde quiera que ella esté en este momento Tócala, visítala Sé que tú la has bendecido Y la seguirás bendiciendo Padre A toda la familia Señor Te amo por este pueblo hermoso Por este país de Guatemala Señor Gracias por abrirnos puertas De bendición Para poder estar aquí Adorándote Padre No solamente en el Salvador Sino que está abierto puertas En este lugar de Guatemala Oh Señor Guarda a todo tu pueblo Bendícelo Jesús Yo sé que aquella adoradora Yo sé que aquella adoradora Vamos 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 Suelta esa lengua Aquí está el poder de Dios Él se pasea Él se pasea Él está aquí Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Vamos Díganos conmigo Te adoramos Te adoramos Cristo Cristo Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Y adoraré Cristo Díganos Y desesperamos Jesús Aleluya Santo Llena la boca del predicador Llénalo con tu presencia Tú sabes lo que va a soplar A través de tus palabras Tú sabes la necesidad Que tu pueblo trae y tiene No levanta tu presencia Y por el Señor Te adoramos Levanta tus manos Con todas tus fuerzas Díganos Cristo Te adoramos Que se oiga fuerte Cristo Te adoramos Aleluya Aleluya Señor Solo la glacia Dicen Aleluya Oh Dios Santo Se que hemos venido Desde muy lejos Pero sé que Tú no has sido Padre Por gusto La gloria de Dios Está tocando A este pueblo Oh Dios Oh Dios Santo Cuando en prueba Nos encontramos Muchas veces Y sentimos Que por el momento Nos sentimos Derrotados Ya nos sentimos Fuerza Para seguir Pero cuando Tú vienes A la altar De Dios Las cosas Cambian Iglesia Porque Dios Que se hace presente Aleluya Y por el momento Ya me siento Derrotada En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti Señor Dígale conmigo Te necesito Y decirte Señor Te necesito Te necesito Dios Te necesito Mi alma Te necesito Dígale conmigo Jesús Dígale conmigo Mi boca Te necesito Te necesito Todos los días Todos los días De nuestra vida Y decirte Señor Aleluya 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 Mi alma Jesús Pues solo Tú Me puedes ayudar Aquí estoy Aleluya Yo puedo sentir Su presencia Algo se pendea Algo se está moviendo Aquí está La gloria de Dios Vamos, vamos Este pueblo Es un pueblo Victorioso Adóral 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 Aquí está Aquí está El fuego de Dios Aquí está Tu fuego Te necesito Y adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí está Aquí está Aquí está Jesús Te adoraré Te adoraré Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Está sobrando Dios Aunque no pueda ver Está sobrando Dios Te adoraré Te adoraré Aunque no pueda ver Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí está El poder de Dios En mi corazón Un momento Por si yo me aparto Pero no pude Debo resistir Debo resistir La presencia De Dios Aquí está Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Hace seis veces Hace seis meses Este dúo pasó Por un momento Muy difícil Fuimos probadas Tan fuerte Ya que mi madre Falleció Una mujer guerrera Una mujer valiente La cual siempre Nos daba Palabras de ánimo Pensamos que este día Nunca iba a llegar Pero llegó Ella partió Con el Señor Y pararse En el altar Quiero decirte Que no ha sido fácil Pero ha sido hermoso Adorar a Dios En medio De lo que tú Estás pasando Es hermoso Adorar a Dios En esos momentos Tan difíciles Porque es ahí Donde Dios Quiere ver Tu adoración Es bonito Pasar a cantar Cuando todo Está bien Pero Dios Quiere ver Tu adoración En esta enfermedad Él quiere ver Tu adoración En medio De la escasez En medio Del problema Él quiere ver Esa adoración De la fuerza Porque Él te quiere Demostrar Quien es Él Y yo he podido Entender Que mi Dios Es poderoso Él sana Él salva Él transforma Aleluya Aleluya Mire Mire que lindo Mire que lindo La iglesia La iglesia Está morando Oiga Oiga Señor Mira tu pueblo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Vamos Se puede más Se puede más Se puede más Adórale Adórale Vamos 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 Santo Aleluya Aleluya Dale gracias a Dios Por lo que Él te permite Aún tus ojos Contemplar Si tienes a tu hermano Allá a la par Dale gracias a Dios Por eso Dale gracias a Dios Por eso Gracias Jesús Si tienes a tu hermano Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios